¡Aquí! 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 ... con él, y pues le haremos algunas varias preguntas. Hola, Milton, buenas noches. Quisiera empezar, presidente... Buenas noches, Daniel. Señor presidente, buenas noches. Amigos, buenas noches. Sí, para aprovechar el tiempo, presidente, quisiera empezar preguntándole... Quisiera una visión general de, en este momento, cómo está la situación del país, cómo la vio usted. Si usted calculó todo lo que estamos viendo en este momento en las calles, que no, que va mucho más allá de la protesta, y, pues, ha pasado a ser vandalismo, secuestro, violencia, algo que no somos los ecuatorianos. Así es. Entonces, no sé si eso se calculó, es parte de lo que usted pensaba que iba a suceder. Bueno, en primer lugar, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Milton, de forma particular. Pues, especial a todos los ecuatorianos que nos ven y nos oí. Sí, se calculó que podía haber, sin duda alguna, alguna de las acciones que han habido durante estos días. Pero, claro, está, jamás nos imaginábamos la intensidad. Y en este momento recién empezamos a entender la razón por la cual, tanto Correa, cuanto Hernández, Pavón y Patiño... Tirano, con el sartrapa que dirige esa nación. Pues, sin duda alguna, allí se marcaron las pautas de cómo convulsionar el país. De todas formas, ellos ya han comprobado de una manera especial cómo pueden mantener el poder, cómo pueden asesinar casi sin que la gente lo perciba, cómo pueden secuestrar y, sobre todo, cómo pueden sacar los fondos del Estado, como lo hicieron también los sartrapas que administraron el gobierno anterior. ¿Usted responsabiliza directamente a Correa y compañía de todos los, digamos, los excesos y los desmanes que van más allá de la protesta? Pero es que no es casual, Chávez, de que por primera vez jamás en la vida una protesta, y más aún indígena, ha acudido primero a una institución como la Contraloría. Pues ahí están los expedientes, ahí están las investigaciones que hace Contraloría, que hacen los funcionarios de Contraloría para detectar las trafacías, la expoliación de los fondos públicos que se hizo durante el gobierno anterior. Entonces, hoy por la mañana también conversé con la señora fiscal y también me dijo que estaban intentando rodear fiscalía. Ahí está la razón fundamental. Es por eso que, ventajosamente, los hermanos indígenas se han dado cuenta de quién es este compañero ocasional que se han conseguido y enseguida, pues, inmediatamente lo han empezado a hacer a un lado. Pero, ventajosamente, sí, y es por eso que inclusive se han empezado a abrir ciertos espacios de diálogo, conducidos y dirigidos y coadyuvados principalmente por las universidades ecuatorianas, por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y por las Naciones Unidas. Usted ha hablado de algo muy importante. Es decir que, digamos, los grupos indígenas que en este momento están en las calles, y en los distintos grupos sociales, en un principio tenían un acuerdo con Correa y al tiempo se dieron cuenta que esto iba más allá de pensar en el pueblo y en soluciones para el pueblo y iban más del lado de quizás evadir esa responsabilidad con la justicia ecuatoriana. Bueno, usted verá, tener principalmente las tomas, que quienes encabezan las protestas, quienes ejecutan los actos más agresivos, no son precisamente los indígenas bajo ninguna circunstancia, sino son jóvenes encapuchados. Claro, como todo delincuente, hay que taparse el rostro para poder ocultar el acto delincuencial. Pero bueno, ahora ya la CONAE ha sido muy clara en decir que se desmarcan de todos estos excesos y se concentran en la protesta social. Sí, sí, sí. A la que tienen derecho. A la que tienen derecho de acuerdo a la Constitución y a la cual jamás les hemos negado esa posibilidad. Milton, por favor, si te integras a esta conversación. Presidente, sí. ¿Cómo está Milton? Buenas noches. Gracias, Daniel. Sí, presidente. Buenas noches, señor presidente. Presidente, la semana pasada, vamos a cumplir mañana ocho días de que usted anunció al país las medidas económicas y todo el plan que está por entregar a la Asamblea Nacional. ¿Ustedes calcularon la dimensión que iban a tomar estas protestas, esta reacción social, con tanto vandalismo? ¿Tenían informes de inteligencia de lo que se podía venir en el país luego de tomar una decisión tan trascendental para los ecuatorianos? Es un poco difícil haberlo hecho Milton, pero podíamos prever que algo de ello venía también, porque pensamos que bajo ninguna circunstancia este grupo de delincuentes iba a diseñar la posibilidad de afectar la gobernabilidad, de afectar el Estado de Derecho, de afectar la democracia. Algo sí, algo lo habíamos previsto, pero no sabíamos realmente de que allá lo que se estaba cocinando en Caracas, que era verdaderamente un plan completo de desestabilización del Estado. Ventajosamente el pueblo ecuatoriano ha reaccionado positivamente. Lastimosamente, los daños que han causado ellos son daños cuantiosos, los daños a la producción que se han hecho son también cuantiosos y habrá que establecer las responsabilidades. Tenemos aproximadamente 700 detenidos, de los cuales 119 están procesados, principalmente vinculados al acto delincuencial de haber asaltado la Contraloría el día de ayer. Presidente, usted presidente mencionó hace un momento la mediación ofrecida por Naciones Unidas, por diferentes sectores que no son políticos, que se han ofrecido a trabajar para ser de mediadores en este conflicto y buscar una solución. Es el momento de empezar a darle certeza al país, presidente, de cómo se va a devolver la calma al país. Es momento de garantizar el abastecimiento de productos, el abastecimiento de combustibles. Hay provincias que están ya sufriendo el desabastecimiento tanto de víveres como de gasolina, diésel, etc. Pero claro que sí. Y precisamente estamos empeñados en ello todos los días, cotidianamente. Es por eso que inclusive me he trasladado a la ciudad de Guayaquil, para poder ejercer la función, mis funciones con más tranquilidad, para que los señores ministros y quienes sean invitados para que ayuden a solucionar los problemas, pues accedan con más facilidad. Bajo ninguna circunstancia he dejado de ir a la ciudad de Quito, ayer estuve en la ciudad de Quito y seguramente también mañana lo haré. Pero claro, las condiciones no son las más adecuadas en el centro de Quito. Se sabe perfectamente que está prácticamente custodiada por un buen número de militares y policías que están resguardando esta belleza patrimonial que tiene nuestra ciudad de Quito y que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se la dañe. Ya cometieron algunos actos delincuenciales en días anteriores y bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir. Presidente, usted pisó un terreno que ningún gobierno se atrevió a pisar y es tocar el tema de los subsidios a los combustibles. Quiero preguntarle frontalmente, los grupos sociales en este momento en las calles, digamos aquellos que están realmente concentrados en reaccionar y en pedir compensaciones o alternativas para el pueblo. Pero eso es lo que piden ahorita, en términos generales, es una derogación del decreto y que volvamos al sistema de subsidios. ¿Es eso posible? No, no es posible. Ya se lo hemos dicho, lo hemos dicho a los posibles mediadores, lo hemos dicho inclusive a algunos de los dirigentes indígenas que se han comunicado conmigo porque eso no es posible, bajo ninguna circunstancia, porque es una aberración. Porque ese es un principio, un principio que marca con claridad que no se tiene por qué subsidiar a los ricos en desmedro de los más pobres. Eso bajo ninguna circunstancia. Los principios no se claudican, como usted conoce perfectamente. Janet, lo que ha venido pasando durante estos años y ante el amedrentamiento permanente a los gobernantes de que puedan tomar una medida así. Únicamente ha sido que la gente más pudiente se ha beneficiado, pero lo más grave todavía, se han beneficiado los contrabandistas, los delincuentes que traficaban nuestro diésel y gasolín, que bastante esfuerzo cuesta subsidiarlo, lo traficaban a otros países. En ese sentido, si la medida se queda, permanece, no hay otra alternativa, entonces, ¿cómo podemos responder en este momento a los grupos sociales que están pensando, por ejemplo, que hay ciertas medidas que se tomaron en beneficio de grupos grandes empresariales, como la remisión de impuestos, por ejemplo. Están hablando de que no debería haber salarios vitalizos para los presidentes o expresidentes de la República. Están hablando de que debería haber menos asambleístas en la Asamblea Nacional. Es decir, le digo lo que recojo de la gente. Eso es lo que pide la gente. Independientemente de si sea poquito o mucho lo que se ahorre ahí, pero piden y dicen, bueno, ¿por qué las medidas tienen que ser solamente para el pueblo y no hay estos sacrificios que serían muy decidores? Entonces, no sé si se están pensando en medidas alternativas para la gente. Bueno, sacrificios sí hay para todos los sectores. No se olvide que hay grandes sectores industriales que utilizan diésel y gasolina con bastante intensidad. De todas formas, siempre fue pensado en beneficio de los más pobres. Y en desmedro, por supuesto, de los ricos y en desmedro de los contrabandistas y delincuentes. Es por eso que nosotros habíamos diseñado ya un gran plan para el agro ecuatoriano. Este gran plan ha sido comunicado ya a los mediadores. Es un gran plan que incluye inclusive la posibilidad de un fideicomiso para que esos recursos, en su mayoría, sean destinados a lo que requiere el agro, que es donde radican principalmente los sectores más pauparizados del país. Principalmente estamos hablando de provisión de maquinaria, de semillas, de bonos de desarrollo humano tan importantes para que la gente tenga un pequeño sustento y poder en sus hogares y poder trabajar con algo de tranquilidad, vuelvo a recalcar, maquinaria, equipos, semillas certificadas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, a tal punto de que el transporte rural, centros médicos de la ruralidad, escuelas comunitarias que serían reabiertas y que están siendo reabiertas en una buena cantidad y que el gobierno anterior, con poco criterio, las cerró casi en su totalidad y que nosotros debemos reabrirlas, por supuesto, no en las mismas condiciones pauparizantes y en las mismas condiciones de falta de calidad que tenían antes, sino mejoradas sustancialmente, pues todo aquello es el destino de estos recursos que se van a ahorrar. En el tema del transporte, ¿qué es tan sensible? Es decir, la gente dice, bueno, a partir de mañana tengo que pagar 15 centavos más o 10 centavos más en el pasaje y pues si gano un salario mínimo me va a golpear, me golpea en mi economía. ¿Se puede pensar en un subsidio directo, por ejemplo, a la gente? Ya lo hay, ya lo hay. Nosotros hemos determinado en 1.300.000 los subsidios y seguramente los vamos a ampliar a 1.500.000 o 1.600.000. Más o menos calculado de cierta manera esos 15 dólares permitirían compensar la diferencia de transporte a los más pobres del Ecuador y que cifran aproximadamente unos 5, 6 o 7 millones de personas. Milton. Presidente, de alguna manera todo este listado que usted acaba de mencionar de beneficios que ha decidido el gobierno, son 256 subpartidas arancelarias que se han eliminado, que van a beneficiar algunos productos tecnológicos, como usted dice, agrícolas, maquinaria, textiles, etc. De alguna manera han quedado invisibilizados ante la gravedad de lo que está ocurriendo en las calles del Ecuador. Esta presión que ha sentido su gobierno, tanto por manifestantes, porque hay que reconocer que hay sectores que se han levantado con una voz de protesta por sentir el impacto de estas medidas. El gobierno dice que son duras pero necesarias y que vamos a tener un mejor país mañana, es lo que dice el gobierno. Y otros sectores sin duda infiltrados. Lo que pasó ayer en una industria láctea, en fincas en el sur de la provincia de Pichincha, no tiene nombre, todo el vandalismo. ¿Usted ha sentido amenazado su gobierno? ¿Se le ha pasado en la cabeza en algún momento renunciar a la presidencia? No, bajo ninguna circunstancia, Milton. Y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. El momento en que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, yo me leí. Pero no precisamente porque aquellos que quieren retornar a las trafacías, a la expoliación, a la siniestralidad del pasado quieran volver, no, no, por ello. Ese debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, vuelvo a recalcar, estoy tomando las medidas más adecuadas para que haya los paliativos necesarios y terminar esta situación lo más negativa para el Estado lo más antes posible. ¿Y cómo va a ser el gobierno y cómo va a actuar la justicia para que quienes han cometido estos actos delincuenciales que se han visto en unas imágenes terribles que han dado la vuelta al país, no solamente al país sino al mundo, respondan ante las leyes? Entonces, estamos en un estado de excepción y todavía vemos gente que está llamando a la desobediencia, que está llamando a la desestabilización. ¿Cómo hacer para que esto pare? Estamos en un estado de excepción y no para. Bueno, realmente las ansias, el pueblo suele decir las fielas ansias, de los correístas, desesperan y los desesperan a ellos también. Entonces, lo que hay que estar es a la expectativa de detectarlos para que no haya perdón ni olvido y todos tengan que pagar ante la justicia los crímenes que han cometido. No solamente los de ahora, sino fundamentalmente los de ayer. Porque para eso se llevaron los recursos del pueblo. A veces, yo escucho por parte de muchas personas, amigos, conocidos, gente de la calle, que me dicen, bueno, ¿para qué se robaran tanta plata? Pues precisamente para eso, para gobernar durante 300 años. Para pretender volver al Ecuador. Eso no sucederá, bajo ninguna circunstancia. Y no porque lo diga su presidente. No sucederá porque el pueblo ecuatoriano ya quedó definitivamente curado de ese engaño que los llamaron socialismo del siglo XXI y que de socialismo no tenía absolutamente nada. Lo único que fue es un grupo de pandilleros que asaltaron los recursos del pueblo. Volviendo al tema, digamos, a quienes realmente están interesados en pensar en el progreso y el crecimiento del país y que están preocupados por el impacto de la medida. ¿Existen negociaciones, se está hablando con los distintos grupos de indígenas que estaba haciendo cuenta, son como 60 grupos con los que hay que conversar? ¿Se está haciendo algún tipo de acercamiento? ¿Es complicada la cosa? Con todas. Verdaderamente es por eso que nosotros agradecemos la participación de todos aquellos quienes están participando. Personas, personajes de la política ecuatoriana, de la economía ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana, de organizaciones sociales y de las que hemos conversado hace un momento, universidades, Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que lo están haciendo. Sin duda alguna es difícil ponerse de acuerdo a tantas organizaciones, pero precisamente es el esfuerzo que le corresponde a un gobierno. Poner de acuerdo a los ecuatorianos. Total, ya hemos puesto en práctica un gran acuerdo nacional, hemos puesto en práctica una política de diálogo que se ha practicado de forma permanente y que ha sido además excelentemente conducida por el señor Vicepresidente de la República, inclusive el otro día manifestaba yo que se terminaron un poquito la fase de diálogos. Estas continúan, pero no con la misma intensidad de antes. Desde ese momento en adelante vienen los grandes acuerdos nacionales y creo que parte de los grandes acuerdos nacionales es precisamente el poder proporcionar a los sectores más desposeídos los beneficios de las medidas que hemos tomado. ¿Se tiene pensado qué se va a hacer con los 1.400 millones de dólares de ahorro de los subsidios? Eso es importante saber, digamos, si tienen un plan, que eso no se vaya a ir solamente en burocracia o en gasto público, es decir, que no nos pase lo que ya nos pasó en el pasado. Claro, claro, sí. Ahora hay que recalcar algo importante, que ese es un ahorro que no solamente va para permitir subsidiar a los más pobres, sino es un ahorro que también va a tapar el hueco fiscal, un cofiscal inmenso que quedó por el inmenso endeudamiento y por el dispendio irresponsable que practicó el gobierno anterior. Recordemos que jamás en la vida el Ecuador ha tenido un endeudamiento tan agresivo como el que generó la década pasada y que jamás en la vida se generó tantas obras inconclusas y mal hechas que nos toca de a poco ir completando, ir arreglando, ir componiendo los trámites jurídicos que estaban mal hechos, obras que inclusive se realizaban en sitios que ni siquiera eran de pertenencia, de propiedad del Estado, etcétera, etcétera. Hay aproximadamente 650 obras en esas condiciones, pero bueno, pues precisamente para eso entiendo yo que Dios y el pueblo me colocaron en ese sitio para solucionar las cosas y las estamos solucionando y estamos avanzando a pasos agigantados hacia la prosperidad. Lo único que necesitamos es un poco de comprensión del pueblo, de la ciudadanía ecuatoriana, la comprensión que se requiere para poder avanzar hacia el futuro. Nosotros pretendemos dejar un gobierno ya lo manifestado en más de una ocasión en el cual estén transparentadas las cuentas, en el cual no haya desequilibrios fiscales y en el cual verdaderamente se avizore un futuro de prosperidad, que dejemos encaminados a la prosperidad. Es por eso que yo el otro día manifestaba con respecto a manifiestos del exalcalde, el abogado Jaime Nebot y del señor Guillermo Lazo, en los cuales ellos manifestaban cuáles creen que deberían ser las alternativas para el momento. Les decía, sí, seguramente todo eso es posible alcanzar desde un punto de partida, desde el punto de partida que nosotros pensamos dejar cuando corrijamos todos los errores que se produjeron en el pasado. El momento en que se corrija la mayoría, ojalá la totalidad de los errores, para ellos les será muy fácil poner en práctica esas maravillosas ideas que tienen y que yo espero las vuelvan realidad. Las deseo, no solamente espero, las deseo que se vuelvan realidad. Ya el señor Nebot, el señor Lazo, serán gobernantes. Y lo digo con toda sinceridad, en su debido momento ambos serán gobernantes. Espero que puedan poner en práctica, y lo digo muy sinceramente, todos aquellos buenos deseos que tienen para la sociedad ecuatoriana. Señor Presidente, mañana está previsto un paro nacional convocado por los sectores sociales, sindicales. Hay miles de indígenas que han llegado a la ciudad de Quito, que se han apostado en la ciudad de Quito. Primero, y para finalizar, ¿qué les diría usted a los sectores que van a movilizarse mañana? Y segundo, ¿cree usted que las medidas que ha tomado, uno, decretar estado de excepción, dos, mover temporalmente la sede del gobierno de Guayaquil, y tres, el decreto 888 que restringirá, o que ya está restringiendo la movilidad en ciertos sectores estratégicos del país, del Estado, ¿ha logrado frenar esta movilización? Bueno, bastante. Bastante, verdaderamente, acabo de venir recorriendo las calles de Guayaquil, el puente de la Unidad Nacional, el puente que une a San Borondón con Guayaquil, pues verdaderamente hay bastante, bastante tranquilidad. Inclusive le comento que los mismos ciudadanos de Durán han puesto orden en su cantón. Eso es muy decidor, conversé hoy por la tarde con el señor alcalde, con los señores concejales, y manifestaron que utilizaron un recurso muy ingenioso para poder frenar el desenfreno que habían ocasionado principalmente personas de esta organización Latin King, traídas por la exalcaldesa Arce, para que causen destrozos en la ciudad de Guayaquil. Ese era el propósito. Presidente, por el tiempo tenemos que terminar, pero simplemente un cierre de su parte. Milton acaba de decir, mañana está anunciado un paro nacional, hay cientos de indígenas en las calles, miembros de otros grupos sociales, mañana se unirán otros. ¿Cuál es el mensaje que usted les da? Ese mensaje final. Deben estar escuchándolo todos. El mensaje que doy, el de siempre. Un mensaje de paz, un mensaje de la mano extendida para que la recojan los hermanos indígenas. Vuelvo a recalcar, nosotros no conversaremos con los deshonestos, con los que se robaron la patria, con ellos no. El hogaremos. Con aquellas personas que traficaron con el sacrificio de un pueblo ecuatoriano que estaba subsidiando combustibles, con ellos no dialogaremos. Con los indígenas, con las indígenas, con la gente honesta, la mano siempre extendida para el diálogo, para la comprensión, para los acuerdos, para los consensos y para todo aquello que pueda radicalizar el beneficio del pueblo ecuatoriano. Presidente, muchísimas... Hay un tema, perdón, que usted me lo comentó, ya vez que no querría dejar pasarlo, el momento en que manifestó que había personas que estaban pidiendo que se elimine el... Los salarios vitalicios y que se reduzcan los asambleístas. Y presidentes, bueno, a mí me parece la mejor noticia para los corruptos, porque ellos sí tendrán de qué vivir. Lo que no sé cómo podrán vivir es las personas que ya rebasaron una alta edad, que son personas a las cuales se les hará muy difícil conseguir un trabajo y personas que tienen que vivir con algo de dignidad, con la dignidad de un expresidente, de un vicepresidente. Yo, a mí, francamente, no me preocupa. Yo sé trabajar, lo he hecho toda mi vida, desde que era muy pequeño inclusive, trabajaba y... yo sé cómo hacerlo y sé perfectamente que puedo vivir con mi trabajo. Me da mucha pena que se considere esa situación. Yo creo que, a lo mejor, se podría considerar a las personas que rebasan cierto tipo de edad. Me daría mucha pena, vuelvo a recalcar, porque hay presidentes que realmente no tomaron un solo centavo del erario nacional en su vida, que no sea el correspondiente a sus sueldos y que seguramente ellos o las viudas de ellos, si es que ya fallecieron, a mi parte, no tengo ningún problema. Pero los que han sido acusados de corrupción, tal vez, podría ser un condicionamiento para recibir ese salario vitalicio. acusados de corrupción, yo pienso que siempre hay que pensar en la posibilidad de que la acusación no sea más que aquello, que sea la condena de los jueces, las justicias que ahora funcionan, la justicia, las funciones de control que ahora funcionan de manera independiente, de manera autónoma, las que tomen las decisiones al respecto. Puedo recalcar, la mano, para terminar, siempre extendida, no solamente a los indígenas, a todos los hermanos ecuatorianos. Presidente Lenín Moreno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, muchísimas gracias también, Milton, aquí tenemos que cerrar esta transmisión, gracias a todos los que nos están mirando y escuchando a través de los distintos medios de comunicación enlazados en esta cadena nacional. Vamos a seguir de cerca lo que siga sucediendo, esperamos que pronto puedan llegar a un acuerdo y la paz vuelva a nuestro país. Que es lo que más aspiramos, gracias. Así es, gracias, presidente, gracias a la ley, amigos, buenas noches. Gracias. Quiero escuchar mis grupos mundiales, ustedes, hombres, mujeres, que han de agradeceros con ese espíritu de lucha, con la valentía, los jóvenes, los niños, que estamos aquí. Nosotros somos los sereneros de grandes líderes quienes han dejado esa sangre en nuestras venas. Esta, compañeros, para nosotros apenas empieza y empieza esto nada más es un inicio, esto no es un único para nosotros, para los pueblos indígenas. Un compasso no nos azota, un compasso no nos va a estar a nuestras compañeras y compañeras. Hemos venido con un solo objetivo, de lograr el paquetezo, mandar a los pueblos a los pueblos y por eso hemos venido. Como tanto, nosotros pocos podemos enriquecer manos vacíos en nuestras comunidades, porque si no nos ya nos habla, lo mejor sabemos, porque hemos dado la oportunidad de estar creyendo y escondidos por nuestra zona delante de nuestra tercera y eso no significa que hemos muerto y acá están los pueblos y los pueblos acá están los hijos de Bogotá y Trabajana, acá están los hijos de Andaluz de Acordo, acá están los hijos de Andaluz y acá están los hijos de Andaluz de la mano y de la mano. Simplemente quiero pedir a los dirigentes de todas las comunidades y todas las provincias y a los dirigentes y líderes de la nacional que haya coordinación comisiones de comunicación porque eso es lo que no existe por lo cual cuando llegamos al norte del país en todo acá había implicados compañeros dejemos a mano dejemos allá hemos andado como los ciudadanos somos antecibidos y eso está por compañeros desde nada dejamos dejar esa fe dejamos esa tradición compañeros para esto estamos aquí gracias a los otros de manera especial que hay coordinación permanente comunicación permanente comisiones de cada organización de aquella nacional a la nacional a la comunidad porque hay dirigentes dirigentes también para que saquen comisiones de comunicación no caigamos en esa trampa hay personas que están fichadas y provocan eso compañeros nosotros tenemos que nos tenemos que nos nos somos gente de la lucha no somos gente de la piedra compañeros nosotros luchando hemos logrado compañeros las derrame de sangre la muerte de nuestros hermanos no se va a quedar así compañeros nos vamos a dejar así no más hermanos hermanos no hermanos no 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 así no 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 hermanos por lo cual viva la lucha compañeros viva el movimiento indígena viva la lucha compañeros viva la lucha compañeros viva las declaraciones un poco discriminatorias declaraciones que ofenden y molestan al sector indígena insisto una vez más el amayúa amayuya y el amakilla son parte de nuestra naturaleza y no necesitamos decir que ejercemos eso sino que en la práctica se ve nuestros padres tienen que salir 3 4 de la mañana a trabajar y acostarse 11 de la noche para producir y generar y en este rato hay profesionales que están ocupando puestos importantes en la sociedad y creo que el discurso tanto del gobierno nacional y de la alcaldesa son incorrectos el alcalde Jaime Nebot ha llamado que es el presidente se ha equivocado pero creemos que esa equivocación la puede corregir derogando las medidas económicas muy buenas noches bueno en este momento en eso es lo que se está aconteciendo aquí en el Cantón Patate estamos en vivo y en directo box de fe